¿Qué tal amigos de Factor? Estamos en estos momentos en calle Galeana Es la colonia Antonio Barona, municipio de Cuernavaca Y bueno, pues en este lugar una mujer fue asesinada dentro de una papelería Ya se encuentra en estos momentos personal de la Fiscalía General del Estado, del Ejército Realizando los trabajos correspondientes Ahí está justamente el lugar de los hechos Tengan precaución La zona está cerrada Ahí pues como podemos observar pues varias patrullas Ahí justamente pues están los elementos de la Fiscalía Revisando el trabajo correspondiente Calle Hermenegildo Galeana Colonia Antonio Barona, municipio de Cuernavaca Mujer asesinada a balazos Es una señora de la tercera edad nos dicen Y bueno pues podemos apreciar ahí en la imagen que está cerrado el lugar Aquí en la colonia Antonio Barona de Cuernavaca ¿Cómo coincide con la policía? ¿Cómo coincide con la policía? Los amigos que nos están sintonizando Estamos en estos momentos en la calle Hermenegildo Galeana Colonia Antonio Barona, municipio de Cuernavaca El asesinato de una mujer de la tercera edad Dentro de una papelería ¡Gracias! 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 Aquí comentan los vecinos que bueno pues la señora desaparecer no tenía problemas con nadie y pues se fue atacada a balazos esta mañana, gracias, hasta luego